En un video anterior te expliqué el proceso de construcción del árbol pitagórico y concluimos que su construcción es un proceso infinito. En este video te explicaré los procedimientos algebraicos para que obtengas el área de los cuadrados en relación con el cuadrado inicial del lado L y que identifiques regularidades en sus expresiones matemáticas. Para facilitar los procesos algebraicos consideramos un cuadrado inicial con lados de longitud igual a un metro y utilizamos la simbología matemática especificada en la figura. Vamos a calcular la longitud de los lados de los cuadrados. El triángulo rectángulo T1 tiene por catetos a L1 y por hipotenusa a L, donde L mide un metro. Para calcular la longitud del cateto L1 aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos que L1 al cuadrado más L1 al cuadrado es igual a L al cuadrado y al sustituir valores y simplificar obtenemos que L1 es igual a raíz cuadrada de un medio elevado a uno. El triángulo rectángulo T2 tiene por catetos a L2 e hipotenusa L1, donde L1 mide raíz de un medio. Para calcular la longitud del cateto L2 aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras obteniendo que L2 al cuadrado más L2 al cuadrado es igual a L1 al cuadrado y al sustituir valores y simplificar se tiene que L2 es igual a raíz cuadrada de un medio elevado a dos. El triángulo rectángulo T3 tiene por catetos a L3 y por hipotenusa a L2, donde L2 mide raíz de un cuarto. Para calcular la longitud del cateto L3 nuevamente aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos que L3 al cuadrado más L3 al cuadrado es igual a L2 al cuadrado y al sustituir valores y simplificar se tiene que L3 es igual a raíz cuadrada de un medio elevado a tres. Si consideramos las regularidades que presentan las longitudes L1, L2 y L3 y utilizando el método inductivo podemos calcular las longitudes de los lados L4, L5, L6, etc. Por ejemplo, L4 es raíz de un medio elevado a cuatro y L5 es raíz de un medio elevado a cinco. En consecuencia, la longitud del enésimo cuadrado es raíz de un medio elevado a n. Ahora vamos a determinar el área de los cuadrados. El área de cualquier cuadrado se obtiene simplemente con el cuadrado de la longitud de su lado. Por lo tanto, el área del cuadrado de lado L1 es un medio. El área del cuadrado de lado 2 es un medio elevado al cuadrado. El área del cuadrado de lado L3 es un medio elevado al cubo. Mientras que el área del cuadrado elevado a cuatro es un medio elevado a cuatro. En consecuencia, el área del cuadrado de lado Ln es un medio elevado a n. La regularidad que presenta la longitud del lado de cada uno de los cuadrados se simboliza con la expresión matemática ln es igual a raíz cuadrada de un medio elevado a n, y la expresión del área es ln al cuadrado es igual a un medio elevado a n, donde n es un número natural y representa el paso del proceso de construcción. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de los procedimientos algebraicos para el cálculo de los lados y del área de los cuadrados del árbol pitagórico.